Ahora dice a mí, dices, parece que lo único importante es a cuánto va a subir Bitcoin, pero a mí lo que me gustaría es que la gente entendiera de por qué el Bitcoin tiene la posibilidad o el potencial, es la palabra correcta, por qué el Bitcoin tiene el potencial de llegar a $100,000, más allá de si sí o si no, que yo sé que muchos de los especuladores, gente que ha comprado algo de criptomonedas y está esperando a que suba, parece que lo único que importa es que suba y hasta cierto punto yo lo entiendo, porque cuando tú haces una inversión, tú haces una apuesta, tú quieres que suba, pero si nadie absolutamente hace nada, si todos nos sentamos a esperar a que suba, pues yo creo que sería el ángulo equivocado, yo creo que alguien tiene que empezar a crear tecnología, alguien tiene que empezar a informar, alguien tiene que empezar a educar, alguien tiene que empezar a escribir código, alguien tiene que empezar a acercar a acercar a las empresas, a la tecnología, a la tecnología, a los usuarios, la gente tiene, no la gente, alguien tiene que hacer algo si queremos que este mundo, este nuevo dinero funcione, y bueno, hoy a las diez y media estaré con esto, así que aquí me encuentro, en las oficinas, buscando ideas para prepararme, José G, aquí, quiero ganarle a Miguel hoy, un saludo a Miguel, Miguel, lo tienes complicado, Miguel está muy preparado, y tiene las ideas muy claras, lo tengo fácil, lo tengo fácil, porque Miguel está muy enamorado del Bitcoin, está muy obsesionado por el Bitcoin, para todos aquellos que no conocéis a Miguel, Miguel es nuestro trader senior, en formación de monedas, una persona con muchísima experiencia, tanto en metados tradicionales, como en cripto, será uno de los traders con mayor experiencia en cripto ahora mismo, y le traigo mucho cariño, casi siempre estoy de acuerdo con él, pero últimamente le veo muy enamorado del Bitcoin. Lo que pasa es que la gente de la academia le apoya muchísimo, es intocable, Miguel. La academia es intacable. Protege, protege mucho a la gente. Así que bueno. Oye, a raíz del anterior vídeo, de la conversación que tuvimos, sobre esos cinco puntos, y aparte de esta subida que ha habido de Bitcoin tan fuerte, 4 o 5 mil dólares por encima, de los 7 mil, donde estaba 6 mil situado, pues muchísima gente te pregunta, redes sociales, conversaciones de cafetería, amigos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué comprar? ¿Qué es? ¿Qué no? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero, como bien hablamos en ese vídeo, más allá de qué comprar o no qué comprar, hay que saber un poco el por qué lo haces. Es decir, yo tengo una duda. Mi duda es, ¿va a salir una criptomoneda que sea mejor que Bitcoin? Vale. Yo, Valen, en esta nueva etapa, porque a nivel personal, yo creo que estoy viviendo una etapa nueva donde estoy volviendo desde cero a volver a analizar y entender qué es el Bitcoin, qué es la blockchain, por qué existe la dificultad, y un montón de temas que cuando ahora mis amigos me dicen, oye, José, yo tengo muchos amigos en el mundo del triatlón, tengo muchos amigos en el mundo del coaching, y estas personas que están en otros sectores, no en el mundo cripto, obviamente preguntan, oye, José, es buen momento para comprar. Dime cinco criptomonedas. Dime cinco criptomonedas. El Bitcoin, ¿tú crees que llega a 20.000 otra vez? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora? Entonces, no es que obviamente haya que tengamos que hablar del precio del Bitcoin, pero a mí sí que me gustaría, o sea, parece que el 100% de cripto es especulación. Sí, y estos debates deberían de ser por los avances que da la tecnología. Correcto, y ojo, yo estoy súper contento, hablemos de especulación, hablemos de cuándo Litecoin va a llegar a tal punto, y cuándo creemos, y técnicamente hablando, si el Bitcoin puede llegar a 100.000, que lo estaremos hablando hoy a las 10 y media en las redes sociales. Entonces, la especulación es parte de, ¿vale? Y está bien. Pero a mí lo que me gustaría en esta nueva etapa es que la gente entienda, porque la especulación es un tema de manipular el mercado. Pero yo creo que la gente entienda el por qué este sector realmente es disruptivo, por qué los bancos, por qué Facebook, por qué Facebook se ha unido con Silicon Valley, por qué Google o Amazon están viendo a ver quién seduce a Wall Street, o Wall Street seduce a Amazon o a Google, y veremos movimientos muy interesantes. Entonces, si va a haber una mejor moneda que Bitcoin, ¿la va a desbancar? Claro, entonces, pregunta, ¿no? José, en un futuro, o sea, Bitcoin es la mejor moneda, ¿Bitcoin puede ser desbancada? Entonces, respuesta a la primera pregunta, ¿puede existir una mejor moneda que Bitcoin? Sí, pero tendríamos que definir qué es mejor. Si es a nivel de funcionalidades, puede, puede que Libra, yo no lo sé, pero puede que Libra alcance unas funcionalidades que Bitcoin no pueda, pero no olvidemos que Bitcoin también va avanzando. Bitcoin tiene un grupo de desarrolladores que también van haciendo que Bitcoin tenga, sea más rápido, tenga contactos inteligentes y muchas cosas. Pero, ¿Bitcoin puede ser desbancada? No, no, no. Para mí, y esto es una opinión, para mí Bitcoin no es ni Nescape, ni Messenger, ni Yahoo, ni Hotmail. Bitcoin es Google. Bitcoin es el Google, es el Amazon, es el Facebook. Bitcoin ya es, tiene una propiedad, y lo decía ayer, que sé que abriste los ojos, Bitcoin ya no es una criptomoneda. Es una materia prima. Ahí me quedé un poco. Es un commodity. Un commodity. ¿Qué es que es un commodity? Una materia prima es algo que ya no puede llegar a cero. ¿No? O sea, el oro es muy difícil, el café, el petróleo, son cosas, la plata, son cosas que es muy difícil que tengan un valor de cero. Una empresa puede llegar a cero. Un commodity es muy difícil que llegue a cero. Y de hecho, algunas criptomonedas, ¿vale? El top 10, podríamos decir, empieza a tener pinta de índice. ¿Qué quiere decir? Un índice tampoco puede llegar a cero. ¿Una criptomoneda puede llegar a cero? Segurísimo. Pero una colección de criptomonedas, que como puede ser el IBEX 35, el SP500, o como puede ser el top 12 de cripto. Las valen coins. Las valen coins. Las valen coins no pueden llegar a cero. Entonces, estamos llegando a un punto ya que esto se está poniendo muy serio, porque estamos hablando de activos digitales que en conjunto ya no pueden llegar a cero. Y estamos, como dice Simon Dixon, como dicen muchas personas, estamos ante las puertas de la mayor transferencia de fortunas de la historia. Entonces, llegados a este punto, lo que hay que entender, hay que hacer un esfuerzo, eso es, obviamente, es obligatorio comparar las criptomonedas con algo que conocemos. ¿Qué es lo que la gente conoce? Lo que la gente conoce es el dinero de curso legal. Sí. El dinero de curso legal es el peso americano, el dólar, el euro, la libra en Reino Unido, el franco suizo en Suiza, es decir, a ese dinero se le llama el dinero de curso legal. Ajá. Pero ese dinero de curso legal, las cosas las han hecho tan mal, lo que pasa es que la gente, mira, una... Es un dinero como impuesto, ¿verdad? Es un dinero impuesto. Es decir, cuando tú naciste en Suiza o cuando tú naciste aquí en Europa, pues, era la peseta. Sí. Aquí en España era la peseta. Era la peseta. Y estaba impuesta. Y de repente llegó el euro. Y a ti ni te pidieron permiso, ni te preguntaron qué tal te parecía. Y yo recuerdo, eso fue creo que cerca del año 2000, por ahí. Sí, estábamos preocupados del tema de los ordenadores, que se van a ir todos a... Claro, y la gente... Claro, los ordenadores, el año 2000. Y la gente lo único que sabía es que el café con leche, que yo creo que costaba, no sé, me lo invento yo, pero creo que costaba 100 pesetas, de repente pasó a 166 pesetas de golpe. Y la gente... Entonces, a ti te imponen algo que, si es bueno, ok. Pero cuando a ti te imponen algo que no es bueno, porque el dinero fiat se ha demostrado que con el tiempo pierde valor, penaliza al ahorrador. El dinero cuesta dinero. No todo el mundo le dejan acceso a cuentas bancarias. Es exclusivo, no inclusivo. Entonces, es un dinero que básicamente es obligatorio. Pero aquí viene un punto bastante importante y es el siguiente. Yo creo, ¿eh? Nadie, en su sano juicio, si pudiera elegir, quisiera trabajar con un dinero que cuesta ganarlo, que se devalúe en el tiempo. Que solo se puede usar en unos países y en otros, ¿no? Que cuando lo quieres cambiar, te cobran comisiones. Que si lo guardas, lo pierdes. Sí, que simplemente coger un billete de avión a otro país ya te supone un... Ya es un trastorno. Entonces, en su sano juicio, nadie elegiría un dinero con las características que tiene el euro, el dólar y el dinero fiat. Nadie. Si las personas se entendieran. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando las personas dicen, ya, pero yo todavía no entiendo lo deliminado, cómo funciona todo esto. Ya, tú tampoco entiendes cómo funciona la Reserva Federal. Tú no entiendes cómo funciona el Banco Central Europeo. Tú no entiendes cómo funcionan las máquinas que imprimen dinero. Y, sin embargo, te sientes cómodo con el dinero. Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que el dinero fiat es un dinero de curso legal obligado, ¿vale? Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene un dinero opcional. Yo no sé cómo llamarlo, ¿vale? Es opcional, libre, de libre elección. Es un dinero que no es impuesto. A nadie se le impone usar Bitcoin. Es una elección. Y cuando una persona elige utilizar Bitcoin, pues el Bitcoin se ha demostrado en los últimos 10 años que ha beneficiado al ahorrador. El Bitcoin no necesitas cambiarlo por nada para usarlo en ningún país. Tú puedes aportar un producto, un servicio y recibir Bitcoins. Entonces, es un dinero que cuando las personas lo descubren y ven el rendimiento que tiene, es rápido, es seguro, sabe dónde está el dinero, las comisiones son bajas, tú tienes el control del dinero. Cuando las personas conocen, lo experimentan, las características que tiene el Bitcoin, dicen, me gusta el rendimiento, lo que en inglés se llama el performance, el rendimiento es bueno. Entonces, si algo yo elijo utilizarlo y es bueno, ¿qué ocurre? Lo sigo utilizando. Y si sigue siendo bueno, ahí se crea un bucle retroalimentado positivo. Y cuando tú usas algo que es bueno y que tiene buenos rendimientos, porque recuerda, tiene dos características tecnológicas y tres características económicas, de repente tú lo vas a recomendar y al personaje que se lo recomiendes va a premiarle si lo ahorra, va a premiarle si lo guarda, va a poder utilizarlo en cualquier momento, es rápido. Entonces, ahí lo que se va a crear es que cada vez más personas se están dando cuenta de que existe una opción de un dinero opcional y libre. Y yo creo que eso es lo que lo va a hacer que nadie lo pueda desbancar, porque cuando las personas se den cuenta que no solo el Bitcoin, las criptomonedas, es un dinero que es libre, lo van a empezar a utilizar y entonces se empieza a distribuir en diferentes sociedades, en diferentes culturas, en todos los países. Porque tú puedes prohibir Bitcoin, pero no puedes sacar Bitcoin de tu país. Entonces, cuando pase eso, el Bitcoin estará tan descentralizado, tan expandido, que es muy difícil que una criptomoneda en un día o en un año se expanda tan tan rápido. Hablemos del caso de Facebook y Libra. Libra podría expandirse en 1.7 millones de personas. Tiene el potencial de WhatsApp, Telegram, Instagram, Amazon. Amazon podría desplegar una criptomoneda a 2 billones de usuarios. Podría. Pero ¿sabes qué? Sería una moneda impuesta. Porque es la moneda de Amazon. Y Amazon... La corretilla de... Es impuesta. Entonces, esto va... Siempre tenemos que ir a los fundamentos. Es decir, si tú quieres funcionar y confías en una moneda que ha sido impuesta y es buena... Imagínate que la moneda de Amazon o de Facebook resulta siendo buena. Pues si es impuesta y es buena, pues la uso. Pero si es impuesta y es mala y no tengo opciones, la uso. Pero en el momento que yo tenga opciones, la gente cada vez es más inteligente, está más conectada y va a utilizar cosas que sean de elección. Está claro que ante una mala experiencia con Libra, no lo vas a utilizar. Ante una mala experiencia con el Euro, no te queda otra que seguir con Euro. Correcto. Y puede tener otra mala experiencia con Euro, por ejemplo. Entonces, para Bitcoin en algunas escenas nos olvida, ya tiene 10 años de edad. Entonces, haría falta que Libra obtenga una madurez de ese calibre para que pueda desmancar a Bitcoin. Entonces, en conclusión, yo siempre he tenido la duda de si va a existir algo mejor que Bitcoin. A nivel tecnológico de usabilidad puede, pero como moneda, lo que es la mejor moneda, si la mejor es la más confiada y la más utilizada, la mejor va a ser Bitcoin. Porque fue la primera, está distribuida, la red es muy segura y esto solo va más. Y ahora te comento otra cosa que igual no sé si habías pensado. Por más que Libra ponga su moneda en el mercado, para los que no sabéis, Libra es la criptomoneda que va a lanzar Facebook, seguro el par de divisas va a ser Libra contra Bitcoin. Porque ¿contra qué vas a compararlo? En el momento que lo compares contra Bitcoin, Libra de forma indirecta está ayudando a Bitcoin. Y volveremos a tener dinero FIA obligado, dinero de empresas muy potentes de cripto, centralizadas. No de uso obligado porque Facebook no te va a obligar, pero para usar su ecosistema sí te va a obligar. Y después tendremos monedas libres o de economía libre. Y al final no tenemos que, bueno, ¿y con cuál nos vamos a quedar? No, vamos a un mundo plural. Vamos a un mundo donde tendremos dinero de curso legal, centralizado, de uso obligatorio. Tendremos monedas de empresas donde en su ecosistema es obligatorio. Y después tendremos el dinero libre. Y yo creo que hay que desarrollar habilidades y competencias en todos los aspectos. Genial. Esto de que Bitcoin sea un commodity y marcaba de... Es una idea muy disruptiva, muy diferente, pero claro, tiene... Si lo piensas un poco frío y mirándolo en una perspectiva, sí que ya tiene su lógica porque yo creo que Bitcoin se va a ganar. Y es... O sea, ojo, que quede claro que es una opinión mía. Sí, sí, por supuesto. O sea, Bitcoin, obviamente sabemos que es una criptomoneda la primera, pero yo ya, o sea, José Manuel Torres, yo ya no la veo como una criptomoneda. O sea, si yo tuviera que poner un titular a esta conversación que estoy teniendo contigo es... El Bitcoin ya no es una criptomoneda, es un commodity y no será desbancado. Eso sería como... Vale, y otra pregunta que me hace mucha gente. ¿Qué cuatro formas o qué formas hay fundamentalmente para poder participar en todo esto? Vale, entonces... ¿Cómo estructurar un poco tu cabeza? El primer paso que tienes que dar es tener claro que quieres entrar a un mundo de un dinero opcional. Porque aquí viene todo el tema de ya, pero el que nos respalda y no sé qué... No, no, vete al dinero del curso obligado, ¿vale? Pero si tú quieres probar esta tecnología que es de dinero de elección, Entonces hay diferentes formas de participar. Te voy a decir las cuatro más comunes. La primera, digamos, tiene menos riesgo y menos recompensa. Y la última tiene más riesgo y más recompensa. Y aquí, obviamente, dejar claro que estos no son consejos financieros. Es sencillamente conversaciones que tengo contigo que me ayudan... Lo que has dicho antes, es un poco poner en perspectiva los seis meses primeros del año. Ocho países, 50.000 kilómetros, muchísima gente, muchas entrevistas. Al final intentamos poner el valor que estamos acumulando, llevarlo fuera. Y dar un poco esa perspectiva. Para nada son... Tenemos la varita mágica, ni la bola de cristal. Esta mañana cuando me preguntabas, o sea, sin contar todos los viajes que he hecho en 2017-2018. Pero recuerda que he estado en Miami formándome. He estado dando tours a saludar, aprovecho para saludar a toda la gente de Ecuador, de Chile, de México. Tuve la oportunidad de juntarme con gente muy potente de cripto en Perú. Estuve en el Consensus, no solo para la conferencia más grande de Bitcoin, sino de Ferium. Y estas son horas y horas de zooms, criptogenios. Y claro, es bonito, a mí me encantan estas conversaciones porque me ayudan a, digamos, exteriorizar y poner el Tetris que tengo en la cabeza a organizarlo. Pero yo lo que digo a las personas es, investigar, no os quedéis solo con mi opinión. Saca tu propia opinión y toma tus propias decisiones. Ahora bien, me has pedido cómo alguien puede participar si quiere hacer algo dentro del mundo cripto. Vale. Lo primero es, pues, comprar lo que ya es, entiendas, es seguro en un mundo nuevo, volátil. Para mí lo más seguro dentro del mundo cripto es el Bitcoin, que es una materia prima, en mi opinión, ya no puede. ¿Tú te imaginas el Bitcoin bajando a 3.000 dólares? ¿Te lo imaginas? Yo no. Me imagino sin coche, pero bueno, no me quiero no imaginarme un Bitcoin en 3.000 dólares. Yo no me imagino un Bitcoin bajando a 5.000 dólares, puede pasar, pero no me lo imagino. Pues ni mucho menos me imagino un Bitcoin en cero. ¿Por qué? Porque acuérdate que el precio de algo es muy relativo. Y cuando el Bitcoin empieza a bajar, hay alguien que dice, como yo sé que esto va a llegar a 54.000 o a 100.000, que es de lo que estaré hablando con Miguel hoy, claro, habrá gente que dirá, en 9.000 vale la pena, o en 8.000 o en 7.000. Pero seguro que llega un momento donde la gente dice, esto es un chollo, y vuelve a subir. Entonces, una inversión dentro del mundo cripto, la más segura que hay, en mi opinión, es el Bitcoin. La segunda, que es algo que es bastante novedoso, es intentar tener acceso a acciones de empresas blockchain. Que tú puedas, o sea, no comprar la moneda de Binance, sino ser accionista de Binance, ser accionista de Kraken, ser accionista de Coinbase, ser accionista de Wirex, ser accionista de empresas que están ayudando a empresas a entrar en blockchain o ayudar a usuarios a que utilizan las criptomonedas. Entonces, hace unos años, el tener acceso a estas inversiones era muy complicado. Pero, por ejemplo, ahora hay plataformas como Bank to the Future, que permiten a personas un poco acreditadas, con algunos niveles que no son muy difíciles de cumplir, que puedan participar en accionariado de empresas blockchain. Qué interesante. Es que mucha gente confunde criptomoneda con acción. Y no es la acción de ningún proyecto, ni la acción de nada. La pentomoneda representa el high, un interés, o la contraparte que te da un proyecto por tu haber contribuido en él. Si el proyecto va adelante, hace buenos acuerdos, hace buenas sinergias y su token tiene utilidad, entonces ese token, lógicamente, se va revalorizando y tú te beneficiarás de ello. Pero depende de muchísimos factores, no lo mismo que si fuera un token o una acción, donde tú ya te beneficias del potencial de esa empresa en todos esos aspectos. No de todas esas otras partes que yo he comentado anteriormente. Y aprovecho para explicar un concepto que igual la gente no lo ha pensado nunca, pero es la diferencia entre un security token y un utility token. En el caso de un security token, tú lo que es, funciona como una acción. O sea, tú vas en función de cómo va la empresa. En el caso del utility token es la utilidad que tiene ese token dentro del ecosistema. Entonces, esa es la segunda. La segunda es el poder participar de lo que llaman unicornios. De que tú inviertas en una empresa del mundo blockchain y tengas la suerte de que se convierta en un unicornio. Un unicornio quiere decir una empresa grande que tenga éxito. Ok. Vuelvo a repetir, empiezas a tener más rentabilidad si inviertes en algo que llega a valer billones, pero también aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Porque hay muchas empresas blockchain que tú podrás ser accionista y que no van a llegar a ninguna parte. Eso está claro. Después llegamos a la tercera, que es muy conocida, que son las altcoins. Que eso viene de monedas alternativas. Son las otras 2.000 criptomonedas más allá del Bitcoin. Y las altcoins también las llaman U-coins, que es como de universales. Ok. Entonces, estas criptomonedas, cuando alguien, yo ahora veo, la gente dice, ¿y qué compro? ¿Cuáles son las 5 criptomonedas y qué compro? La pregunta le damos. Esa no es la pregunta. La pregunta es, además del Bitcoin, que básicamente es una apuesta que tú haces a un dinero libre, ¿qué otras 4 apuestas vas a hacer? Esa sería, o ¿qué otras 5 apuestas vas a hacer? Lo explico. Mira, voy a comentar aquí, aquí estaba haciendo un listado de algunas que quiero comentar esta noche. Muy importante esto que vas a dar a comentar, porque es el foco principal de nuestra academia. Sí. Cuando alguien te dice, ¿en qué comprar, en qué invertir, en qué hago? Yo siempre respondo, lo primero que respondo es, invierte en tiempo y en educación. Correcto. Después vendrá lo demás. Y si te acompañas de gente o de una comunidad que todos tienen una misma visión, un mismo foco y sabemos un poco lo que estamos haciendo, pues todo irá más o menos. Pero, claro, cuando la gente compra Ethereum, Litecoin, París, ¿en qué está comprando? Vale. Y eso es interesante. Para las personas que quieran un poco más de información, visitar formacionencriptoneas.com y ahí hay bastante material. Pero mira, la palabra clave cuando alguien compra altcoins es apuesta. O sea, qué miedo. No, no, pero las cosas hay que llamarlas tal y como son. Una persona que compra Ethereum, lo que está es apostando, y la palabra apostar es que es perfecta, estás apostando a que va a haber una economía en el futuro más libre, donde empresas van a poder usar la blockchain pública de Ethereum para construir aplicaciones, que estas aplicaciones ayuden a las empresas a utilizar todo el potencial de blockchain. Tú estás apostando a eso. Además estás apostando a los contratos inteligentes, que es tener un dinero que es inteligente, un dinero que tú le inyectas un código y tú dices, cuando mi hija tenga 18 años, quiero que le llegue esta cantidad de dinero. Cuando fulano o tal ponga esta propiedad a mi nombre, quiero que le llegue, o sea, es inyectarle código al dinero. O sea, estás apostando a que el monopolio de los contratos inteligentes... Tiene éxito. Según tu estudio y tu análisis y toda tu... Es incidible. Va a ser... Porque es la cadena pública, es como el WordPress, es la cadena pública que todo el mundo va a utilizar. O sea, tú estás apostando a... Como que yo te dijera, oye, yo apuesto en el futuro, en el pasado de Internet, yo apuesto por Amazon, pero voy a apostar por WordPress también. Porque WordPress, mucha gente va a hacer páginas web, WordPress va a valer mucho. Es una apuesta, ¿ok? Eso es Ethereum. El caso de Ripple me ayuda a explicar al punto al que quiero llegar con esto de... Estamos en tres formas de participar en cripto. Comprar el Bitcoin. Seguro. En acciones de empresas blockchain. Y ahora estamos con las altcoins, que es mucho, en mi opinión, tiene mucha más posibilidad de rentabilidad, pero tienes mucho más posibilidad de riesgo. Entiendes bien. A mí algunas veces me preguntan, José, ¿qué va a tener más rentabilidad? ¿El Bitcoin o las altcoins? Yo creo que las altcoins. Esta es un poco Miguel. Y yo, pero Miguel no. Yo tengo, a nivel de rentabilidad. Yo también. Yo tengo mucha más creencia en las altcoins que en el Bitcoin. ¿Quieres decir que no creas en el Bitcoin? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Bitcoin, en el mundo cripto, es el sitio más seguro que yo veo. Pero creo que las altcoins puede ser una apuesta inteligente. Pero es una apuesta. Entonces, una persona, vamos a comentar el caso de Ripple. Ripple, cuando una persona compra Ripple y tú le preguntas por qué, te dice, porque me gusta. Está de moda, lo tiene el Santander, etc. No, no es eso. Es un loco muy chulo. A mí lo que me gustaría escuchar es, yo estoy comprando Ripple porque mi apuesta es que Ripple va a ser un mecanismo disruptor del SWIFT. El SWIFT es el mecanismo que utilizan los bancos para hacer transferencias internacionales. Mira, Valen, cuando tú haces una transferencia, no sé si la has hecho con un seguro que sí, tú haces una transferencia a cualquier país fuera de la Unión Europea, es un trastorno. ¿Vale? Porque creo que en Europa funciona el CEPA, entonces es un poquito más. Pero fuera de la Unión Europea tienes que hacer la transferencia, dar un montón de datos. Eso va a una cuenta de Forex. La cuenta de Forex va a otro banco. El banco, alguien lo pincha. Hay tantos procesos y es tan tedioso que seis días más tarde, esa transferencia que tú hiciste está de vuelta en tu cuenta. Y tú le dices al banco, ¿por qué el dinero está otra vez en mi cuenta? No es que la chica o el chico que puso los datos en vez de un 5 puso un 4 y entonces hay que volver a auditar todo el proceso. Entonces, en mi opinión, el sistema SWIFT es un sistema retrógrado, lento, caro, costoso, laborioso, inútil. Entonces, yo voy a comprar Ripple, este sería el ejemplo. Yo voy a comprar Ripple porque mi apuesta es que Ripple tiene la posibilidad de modificar, eliminar el SWIFT y que los bancos utilicen Ripple internamente en transferencias internacionales. ¡Olé, olé y olé! Eso es lo que yo quiero escuchar. ¡Vaya vengo, vaya mal! Exactamente. Es una apuesta educada. Educada. Mira, espera. Y te voy a cambiar el modelo total. ¿Y alguien compra Binance Home? Por ejemplo. Perfecto. Genial. En Binance, tú estás haciendo una apuesta a que Binance va a poder crecer y ayudar en muchos aspectos del ecosistema cripto. Como tú no fuiste capaz o no pudiste comprar acciones de Binance o de Binance, el token también refleja. Si las acciones de Binance van bien, será porque el utility token irá bien también. Entonces, yo veo Binance como una apuesta a que ese broker, ese exchange va a ser el número uno del planeta. O sea, el crecimiento de una empresa. Correcto, de esa empresa. Entonces, yo voy a comprar Binance porque me reduce las comisiones. Tú estás haciendo una apuesta en cuanto a usabilidad. Pero como inversor, tú dices, yo, si, 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 que se llama el CEO, si, 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 sigue haciendo las cosas bien, Binance Coin tiene que ir para arriba. Pues yo voy a pasar parte de mi cartera a Binance porque estoy haciendo una apuesta en el futuro de Binance. Eso es lo que yo quiero oír de la gente que nos escucha. Otro ejemplo, el caso de Monero, por ejemplo. No voy a comprar Monero. No, tú dime que vas a hacer una apuesta porque esa criptomoneda va a tener éxito porque es 100% anónima. Y esa es tu apuesta. Que puede ser una apuesta muy peligrosa porque puede que Monero se haga muy famosa o Zcash se haga muy utilizada. O sea, si valga mucho porque son anónimas, pero también puede pasar que los brokers no quieran trabajar con esas monedas porque son anónimas. Ahí está la apuesta. Tú dices, yo no voy a comprar Monero porque estoy convencido que los brokers van a cerrar Monero. Por eso no la compro. Yo la voy a comprar porque creo que aunque la bloqueen los exchanges, a uno que la tenga se va a utilizar. Perfecto. Son apuestas inteligentes. Miramos el caso, por ejemplo, de Litecoin. Pocas personas saben que Litecoin y Dash fueron fork de Bitcoin. Eso también daría para otro video. Pero, por ejemplo, Litecoin, cuando tú estás jodeando Litecoin, tú estás haciendo una apuesta a que las personas van a utilizar Litecoin para micropagos en vez de Bitcoin. ¿Eso va a suceder? No lo sé. Es tu apuesta. Y Litecoin, por algún motivo, tiene mucha fama en China. Entonces tú dices, yo voy a comprar Litecoin porque yo me creo que los chinos, para pagos pequeños, van a utilizar Litecoin antes que Bitcoin. ¡Hole! Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Vale? Bitcoin Cash. La apuesta que tú estás haciendo si jodeas Bitcoin Cash es en que la escalabilidad de Bitcoin va a fallar. Es que así como quiero que la gente piense. Porque si la escalabilidad de Bitcoin tiene éxito, o sea, si Bitcoin en momentos de muchas transacciones, si Bitcoin, la red no se satura, las comisiones no suben de precio y Bitcoin funciona bien, ya me dirás tú cuál es el futuro de Bitcoin Cash. Ya, correcto. Entonces, yo quiero, no voy a comprar Bitcoin Cash porque yo creo en la escalabilidad de Bitcoin. Bueno, perfecto, yo voy a comprar Bitcoin Cash porque creo que Bitcoin se va a volver a saturar y Bitcoin Cash va a hacer las cosas rápidas y económicas. Es una apuesta. Lo mismo pasa con Satoshi Vision. Yo no quiero comprar Satoshi Vision porque yo no me creo que Craig Wright sea Satoshi Nakamoto. Es un Bitcoin tremendamente centralizado y no va a tener éxito, por eso no lo compro. Perfecto. O yo voy a comprar Satoshi Vision porque cabe la posibilidad de que alguna vez Craig Wright pueda demostrar que es Satoshi Nakamoto y todos los Bitcoins se vengan a Satoshi Vision y el futuro está en Satoshi Vision. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, más allá de una recomendación de, José, ¿compró Satoshi Vision sí o no? Mi respuesta sería, ¿cuál es tu apuesta? ¿Tú crees que Craig Wright puede ser Satoshi Nakamoto? Ni de coña. Pues ya me estás contestando. Oye, te pego que te dicen, ¿quién es Craig Wright? Y es malo, ya empezamos mal. Claro, bueno, eh. Empieza leyendo. Claro. Entonces, estas son horas, como decía Valen, son en solo en el 2019, más de 50.000 kilómetros, más de 8 países, son horas y horas y horas. Entonces, no te creas nada de lo que yo digo, ponte a investigar en qué consiste la criptomoneda que se llama Satoshi Vision o Bitcoin Cash o Litecoin o Ripple o la que sea y entiende cuál, por qué es mejor que Bitcoin. Porque cualquier cosa que potencialmente no sea mejor que Bitcoin, ¿para qué la vas a estudiar? Quédate en Bitcoin. Si también es muy legítimo, es muy legítimo decir, como dice Simon Dixon, yo soy la persona menos diversificada del mundo y solo tengo Bank to the Future y Bitcoin. Lo dijo el otro día. ¿Te entiendes? Es muy legítimo decir eso. Claro, por supuesto. ¿Su apuesta cuál es? Su apuesta, ojo con esto, su apuesta es que Litecoin va a fallar, Ethereum va a fallar, Bitcoin Cash va a fallar, salvo Bank to the Future, que obviamente su corazón es involucrado, y su apuesta es por Bitcoin. Yo digo algo muy diferente. Yo lo que digo es, yo sí me creo que en China Litecoin va a ser más utilizada para gastos pequeños. Yo sí me creo que Ripple puede aniquilar el SWIFT. Entonces, en base a esas apuestas educadas, tú puedes hacer un portafolio como Dios manda, y esa seguridad es la que te permite en momentos de crisis, en momentos de bajada, decir lo que baja es el precio, no la apuesta. Mira, vale, esto es súper interesante. Cuando algo baja, sigue siendo, cuando el petróleo baja, sigue siendo petróleo, y yo no. Efectivamente. Cuando el oro baja, sigue siendo oro, y las características son las mismas. Pues yo lo que quiero que la gente diga, la próxima vez que baje Litecoin, si Litecoin empieza, se sigue usando en China, yo no me tengo que preocupar por la bajada. ¿De qué me tengo que preocupar? Si el número de chinos usando Litecoin baja, ese es el problema. Entonces, este es el kit de la cuestión. Es, ¿cuál es tu apuesta educada? Una baja en el precio es por un mercado deprimido o porque realmente el proyecto sale siempre. Eso es lo que hay que saber. Pero casi siempre es por pánico. Pues veo que tienes muchas monedas súper interesantes, pero bueno, dime otro, otro, el otro... Me dice José que sigamos. Hay muchas personas conectadas. 18 ahora mismo. 18. Hemos hablado de commodity, hemos hablado de acciones, hemos hablado de las altcoins. Ah, claro, los tokens, o las que todavía no son criptomonedas. Oh, correcto. Vale, correcto. Existe una opción donde tú puedes comprar las monedas antes de que estén en el mercado. ¿Vale? Se llamaba antes ICOs, va evolucionando, ahora está la dinámica de las STOs, las IEOs, las DEOs, o sea, ya me río. Hay mucha nomenclatura, pero porque es exactamente, es una evolución lógica de lo que está pasando en el mercado. Pero muy rápida. Muy rápida, no, rápida no. Entonces, los tokens, volvemos al argumento inicial. ¿Cuál puede ser la rentabilidad? Puede ser altísima. ¿Cuál es el riesgo? Altísimo. Entonces, aquí es donde la persona que está empezando en este mundo, en mi opinión, que es lo más seguro cuando tú estás empezando. Lo hemos dicho. En este ecosistema joven, volátil, que no sabemos a dónde vamos, la apuesta más segura es Bitcoin. ¿Ok? Aunque yo personalmente creo que es una apuesta segura, pero ojo, no hay inversión segura. O sea, estás entrando en un mercado donde lo puedes perder absolutamente todo. Es que cuesta hablar de rentabilidad cuando ves un precio de 12.000 dólares. Pero ¿qué rentabilidad va a dar esto? Claro, el níquel tiene muy claro otros conceptos que nos va a contar hoy a la décima y media, que no vamos a hablar de ellos aquí porque damos el webinar ya nosotros hoy. Eso es. Entonces, es eso, es el decir, tienes que moverte, tienes que decidir, esto es súper importante, tienes que decidir cuál es tu umbral de riesgo, qué puedes tú aguantar. Igual tú no puedes aguantar estas subidas y bajadas o sí puedes subirlas. Por ejemplo, en el Bitcoin hay subidas y bajadas, pero no hay esa incertidumbre de que puede desaparecer. En las CICOS sí existe ese potencial de que algo pueda no salir o pueda desaparecer o pueda valer cero. Entonces, tienes que saber a qué estás jugando. Como siempre, pues decidir cuál es el riesgo. Tú dices, oye, con este pequeño capital igual yo me la juego a las CICOS. ¿Pero veis? Me la juego. O con este pequeño capital yo apuesto a por estas criptomonedas. O voy a ser un inversor mucho más tradicional y voy a invertir en acciones de empresas blockchain. Son empresas del futuro, sigue teniendo riesgo. Sí, 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 por supuesto. O voy a ser un poco más conservador y voy a entender qué es el Bitcoin, cómo funciona, cuál es el futuro que tiene y voy a comprar un poquitito de Bitcoins. Y en esas cuatro formas, hay muchísimas más, pero esas son las formas en las cuales alguien puede empezar a caminar en este dinero opcional. Me gusta mucho, últimamente estoy usando la parte de dinero opcional. Y es que es eso, es dinero opcional que están haciendo. Que sé, ayer me comentaba, ayer en el webinar que tuvimos con Joaquín de RCK, todos los martes a las nueve de la noche tenemos un espacio llamado Criptogenios, que es gracias a Valen, que conecta con mucha gente inteligente. Pero ayer él decía que sabe que hay bancos centrales que están poniendo su barba en agua mojada y que quieren aprender rápido porque las barbas de su vecino están entrando en fuego. De hecho, ellos dan muchos cursos y muchas charlas a gente de la banca, a gente de Microsoft, porque quieren saber qué pasa aquí. No, y sobre todo que yo creo que no se sienten amenazados por el Bitcoin, pero sí se sienten amenazados por Amazon, por Facebook y por Google. Porque queden desubicados de todo esto. Y la tecnología ya está ahí. Entonces, siempre como me gusta siempre decir, sé curioso, aprovecha tu tiempo, investiga diferentes fuentes. No solo te quedes con este vídeo, mira otros vídeos. Mira vídeos en el canal de formación criptomonedas, vídeos posteriores, intenta ver el hilo, cuál es el hilo conductor. Nosotros hemos cometido errores, hemos hecho las cosas bien, hemos hecho las cosas mal, estamos aprendiendo constantemente. Y lo más importante, mira hacia el futuro. Porque quedarte con, es que yo hice esto y cometí este error, o algunas veces, o míticas personas. No, yo es que hace muchos años invertí y me estafaron, ¿vale? O sea, las cosas, es una pena que salga mal, pero hay que seguir caminando, hay que seguir yendo adelante, sobre todo en este mundo que está todo por hacer y que básicamente hacen falta habilidades y competencias para poder tener un mejor mundo para todos. Entonces, más que predecir el precio, cuánto va a valer Bitcoin, yo prefiero que entiendas, como he hablado con Valenoy, prefiero que entiendas que un dinero de elección, que tiene un rendimiento espectacular, que sirve para muchas más cosas además de los pagos. Mira, otra frase bonita es, hablemos sobre criptomonedas más allá de los pagos. No solo va a ser. Porque cuando tú hablas más allá de los pagos, es cuando puedes entender que esto puede llegar a 100.000, que es lo que estaré hablando con Miguel hoy a las 10 en el. Creo que tiene preparadas unas gráficas espectaculares. Así que, nada. José, me despido, sigo trabajando, ¿vale? Perfecto. Te dejo con... Con mis datos aquí. Con tus datos, preparo a comisar esta noche. Sigo avanzando. Y nada más de la gente para apuntarse. ¿Cómo hacen las personas para apuntarse? Entonces, entrar en el Facebook de formacionescriptomonedas.com Y ahí están los links. En Instagram también. Y si no, podemos estar en un link en este vídeo y... Y en este vídeo podemos un link. Así que... Genial. José, te dejo un auténtico placer. José, un placer también, ¿vale? En el barrio. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.